Aquí están los consejos comunales. Aquí están las unidades de batalla Bolívar Chávez. Aquí están los comités de tierra urbano, las mesas técnicas de agua, las comunas en construcción, las mesas de constructores. Es decir, aquí está el poder popular organizado. Aquí está el pueblo organizado que gracias a Chávez ostenta el poder es propietario del poder. Nosotros no venimos aquí a decirle a ningún barrio qué es lo que tiene que hacer. Nosotros venimos a escuchar y a que el barrio nos diga qué es lo que hay que hacer. Y con toda humildad los acompañaremos en el desarrollo de las actividades de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Y ahora, fíjense cómo el nacimiento de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, se complementa con la gran misión Vivienda Venezuela. Ambas grandes misiones de la revolución para atacar y acabar con la pobreza.